¡Suscríbete al canal! A la ciudad en vez de meterme a la zona donde lo he dejado Pero ahora que me doy cuenta también tengo que pasarme la velocidad para vender cosillas Porque tengo demasiada mierda encima Quería completar esa mazmorra más que nada por un motivo Porque me han comentado que vale la pena ¿Dónde estoy? Aquí no tengo que estar Tengo que estar aquí Me han comentado que vale la pena subir al nivel 70 antes de enfrentarse a Maltael Por diversos motivos y yo tengo mis motivos para no cuestionar esas Sí, un punto de guarda, güey No cuestionar esas teorías Así que yo perfectamente me gustaría subir al nivel 70 Antes de enfrentarme a ese tío Y que me caiga la luz bastante guay Pero bueno, eso podría ocupar un poco más de tiempo de lo esperado Como podéis ver, soy solo nivel 66 Me faltan 4 niveles Bueno, 3 y medio Pero pueden llevar bastante tiempo Así que tendremos que limpiar esta zona quizás más de una vez De todas formas, hace tiempo que no subo nada de Diablo 3 Reaper of Souls Por diversos motivos también Porque más que nada porque estuve 3 días sin internet Es aquella época cuando estaba a punto de acabar la historia Quería acabarla lo más rápido posible Pero al final no pude por ese motivo Y como que me han jodido todos los planes de subir este vídeo rápido O sea, esta serie rápidamente Y ya tuve que fastidiarme Y dejarlo tal cual estaba Y no poder seguir jugando a Diablo Al ritmo que yo quería Y no les he seguido un montón Como os podéis imaginar Pero aquí estoy de nuevo con el Diablo Pienso acabarlo, desde luego No quiero dejarlo sin terminar Porque me hace la pena acabar Por lo que me gasto por él No, también es porque es un buen juego Y me parece bastante divertido Aparte de que no quedan tantas cosas por hacer tampoco Y me he pillado un bicho demasiado gordo para mí Para mí esto, supongo Porque fíjalo es lo mucho que meten Y lo poco que reciben Porque son muy egoístas Pero encima se... Joder, ¿cómo se dice? Se miden y son muchos en vez de uno Me joden mucho estos billos La verdad es que estas criaturas son muy hijas de puta Con otras cargas rápidamente Se convierten en criaturas aún más hijas de lo que eran antes Y es bastante joder Es bastante muy jodido No me gustan estos bichos Y en serio se vienen más azules aún No puedo matar a estos si me vienen más ¿Qué es esto? No quiero eso ahora mismo Porque le podemos algastar Le podemos algastar mucho Madre mía, quiero matar Quiero matar a esta peña ¿Cómo puedo matarlo? Son muy chumbos de matar Y... 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 No mueren, no mueren Morilla Vale No sé si se dividen sin parar Eso es lo que más jode también ¿Por qué no lo confío esto? Vale No puedo ni salir de aquí ahora mismo Venga, morilla Morilla No me toquéis No me toquéis y morir Me gusta cuando morís No me gusta cuando no morís ¿Vale? ¿Entendéis eso? ¿Entendéis eso? ¿Por qué? Me gusta que moráis Me gusta que no lo hagáis Sí Vale Aliento de la muerte Sí Entendido Se ha matado todo A menos este charquito Me da bonos de experiencia No sé cómo lo has matado Creo que lo he superado Un poco Eh... Vamos a avanzar Pero aquí va a ver si encontramos Una cueva similar A la que habíamos visto antes Porque me gustaría encontrar ¿Qué coño es esto? Me gustaría encontrar algo Que me diera bastante experiencia La verdad Porque esto es muy feo Esto está muy mal hecho El defecto de la niebla Este ¿De qué año vivimos? Madre mía Es que esta niebla Es una mierda Está súper mal hecha Joder Eh... Pero sí Necesito más experiencia Y evidentemente Encontrar un... Un nido de su Joder He hecho otra vez Otros que se Me dieron En todo Pero como pueden Dividirse tanto Joder Pero esto ya es pasaje No podéis dividiros tanto Ni nada podéis Bueno, sí que pueden Pero no lo hagáis No lo... Esas cosas matan mucho Esas cosas matan No va a durar una porción Porque si no me muero Varios... No te quitarás más ¿Vale? ¿Qué tengo que decir? ¿Me vais a hacer caso algún día? Sí, creo que... Estas tres cuatro días Demasiadas De matar estos biches Igual me conveniría De la dificultad Porque esta última parte De la dificultad Es completamente difícil Es muy difícil Más de lo que Lo era en el principio No sé cómo Me emocionamos Debe contra Maltaire Porque parece que Maltaire será un boss Bastante chungo también Pero bueno Hemos tenido que gastar Una poción Hemos matado Un grupito de enemigos más No hemos subido Al nivel 67 De aumento Lo que va a traer Al terminar Sí Sí Lo que no se me ha creado A los restos O lo que Es que No matamos tanto Como antes Bueno También tengo un equipo Bastante en mierda La verdad Yo lo conseguí Mucho más defender Si tuviera Masacres Eso viene bien Claro que hubiera Doble experiencia O algo así Como habían metido Antes de aplicar a sol Pero En la noche ¿No? Vamos a explorar El riesgo De la eternidad Este Es una mierda Ah Ya entiendo Por qué Es tan mierda Esta eternidad Es que Es como Una barrera Anuladora ¿Y qué es esto? Es una temporal ¿Tengo que liberar esto? No la dicen temporal Pero Es una Interesante Y este sonido Creo que Apenas se me oye Detrás de este sonido Y aparte Es bastante Aterrado Vamos a dos enemigos Pertos allí Vamos a Coger esto Vamos a matarlos A todos Oh dios Que masacre Esto si que es una masacre Madre mía Que lo digas Tío Si hablo conmigo mismo Joder Joder Esto si que es una super masacre Mola Me gusta Me gusta Me gusta Oh dios Aquí me darán bastante experiencia Aquí me darán bastante experiencia Imagino Por esta super masacre Y siguen saliendo Esto mola Venga Dadme experiencia Dadme vuestra experiencia Y cuento Quiero vuestra experiencia Quiero más masacre Mira No paréis de salir No paréis de salir Quiero mataros a todos No paréis de salir Bien Así me gusta Será una masacre de cuatro Cuenta ya Joder Creo que hay un par de bichos Que no paran de invocarlos Espero que estos puedan Para masacre No me da mierda Pero de todas maneras Cuenta una experiencia Creo No me estoy fijando Pero creo que Poco a poco me va subiendo La experiencia Vamos a matar a estos bichos O puede que no No se Ahora creo que no la sube Creo que Me está retrocediendo La experiencia Hay pocos No estoy muy seguro De que está pasando Pero Voy a matar a estos bichos Borda Terrellos Muérete Coño 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 Cómo mete Joder Cómo mete Cómo mete Cómo mete No me lo esperaba No me lo esperaba Mierda Voy a morir Voy a morir Mierda Todo ese masacre a la mierda Porque voy a morir No Lo he matado al final Masacre 90 Si Ha contado Comandante de cordura Qué mierda es esto No 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 me ha gustado Nada de eso Quiero 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 Dame Eh Quiero Quiero Dame 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 No No he subido Nada de De esta Másacre Solo puede 22.000 Príncesos Pim 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 Creo que Me estoy a esos Tío Pim 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 Dejadme en paz Pim 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 Joder Pim Por favor Voy a por el demonio ese Y ya está Pim Pim Venga Aquí demonio Coño No me atraigas No me mola cuando me atraigas Y cosas así ¿Vale? No me atraigas Sí 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 He olvidado Me recuerdo a Sadurumo Mejor te olvido Necesito más ocio Para hacer esto Cuidado Sí que me ha dado experiencia Al final Continuar Continuating Esto me mejora No Puta mierda Es eso Ya hemos liberado esta zona Y ahora creo que podemos Pilarnos la siguiente A ver si subimos el 67 Pronto Porque quiero subir el 67 Porque el 7 No Madre teca Carro el miedo Primordial Odio Esto es Lo dicho Lo dicho Lo dicho Lo dicho Lo dicho Me faltan Pocas zonas Creo Dentro del trail Ya estamos Estamos en el final Final del mapa No creo que Falten mucho más Así que creo que Convendría farmear Un poco esta zona Eh Bueno niño Pero como meten tanto Farmear un poco esta zona Y luego ya Ver si puedo conseguir Subir al nivel 70 Con presteza Con celeridad Lo que os refiráis El vocablo Que mejor os suena Esta punta Coño Otro Otro azul ¿Cuántos hay de estos aquí? ¿Cuántos hay de estos aquí? ¿Cuántos de vosotros Hay de aquí? Os prefiero muertos Sinceramente Os prefiero muertos Mierda Si Creo que tengo que bajar La dificultad Que esto Es ya demasiado Para mua Para mua No sé si es porque Llevo equipo auténtica Una auténtica mirada de equipo O porque Perdió práctica O porque De verdad Se han vuelto más chungos Estos tíos Han Nurseado al cazador O que ha pasado Pero yo lo veo Mucho más chungo De lo que era antes Vengo menos Es que antes pegado Más de un millón Creo que llegaba a pegar Tres millones de críticos Y cosas así Ahora pego menos No sé si es un nerf Ninja que me han metido O Encuentro que pego Mucho menos Porque una masacre de 18 Era casi lo mismo Que una masacre de 90 Fak lot Fak lot Un goblin Un goblin de tesoro Un goblin de tesoro Mierda No quería sellarlo Ahora Ostia coño Como pegan Pero que es lo que me mata Tanto Goblin Ya sé que eres mi pet Y eso Pero prefiero que mueras Tío Muérete 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 ¿Qué es esto? Ruinas infestadas Vamos a ir a las ruinas infestadas Suena como un lugar Irratable para estar Sangre escoria Eso es eso Me expreso muy bien Ya Ya Pero si me he Capau No Me he escapado He dicho Vale No caso Espérate Vale A ver 69 monstruos muertos Un buen nombre Bueno Bueno Hemos conseguido Algunas cositas más Nada de esto Me mejora evidentemente Y esto era todo Creo Mini mazmorra Más mini Y más mazmorra Bueno Un poco de experiencia Un poco de pasta extra No viene mal Más de un millón de pasta ya Listo Campos de batalla Campos de batalla De la eternidad Eternité Oh Cuanto oro Hola bro No Sobre No me pide paso ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es de tu vida Hace tiempo que no hay nada ¿Ve? Puta ¿Qué tal? Oh dios Puntos Dios Puntos Ya Me queda poquito para subir el nivel ya Bueno, tiene un 95% Un bono de fuente al estante de 2 millones Me quedan solo 6.000 millones O sea, 6.000 millones, Dios No es verdad lo que acabo de decir 6.000 millones Este ha muerto de 2 tiros Así me gusta, así me gusta jugar Pero salte de ahí, Dios mío Me estáis inútil, ¿eh? Eso es lo que me mata el saco Vete, hermano Te das de cosas No te vayas a cogerte otra Hijo de puta Estoy acercándome ya al final de este juego Tengo que salir a este juego al menos Con nivel Al menos por nivel 60 Y luego cuando las próximas Quedan ya subir al coño No Subir al coño no Tocas o bajar el coño Pero Subir al 70 Coño, ¿no? ¿Cómo me meten? ¿Por qué? ¿Por qué me llen tanto? ¿Por qué me metéis tanto, eh? ¿Por qué me vas molando? No aparecéis tanto No aparecéis tanto No se me molando Muérete Muérete, güey ¿Qué? Coño Hostia, joder Cómo meten Pero cómo meten tanto Antes no metían tanto Si tú bugueate No me hieles Tú bugueate Quédate ahí Yo te meto de hostias Mientras ¿Vale? Un buen plan, ¿verdad? Un buen plan Quédate ahí Yo te meto cuchillos Bien ¿Ves? Yo he sido un plan Blam, blam Blam, blam Blam, blam, blam Blam Sablar Sablar castellano A ver Vamos a pirarnos por aquí Vamos a ir al norte No, eso no quiero Eso no quiero Esto tampoco quiero No os quiero a vosotros Quiero experiencia Pero no a vosotros Claro Se puede pillar experiencia aquí De otros métodos más Mierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué ha explotado? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo ¡Joder! Ya el primero De estos Que no me dan 30 Hostias Y te mueres Lógico Otro dorado Más ¡Hazla de puta! A ver si se muere Voy a matar a este A ver si es que lo consigo ¡Joder! Me ha matado literalmente De un tiro No me ha dado tiempo Ni a ver Cómo he muerto ¡Joder! Ay, se me ha quitado el bono Pero macho Eso ha sido totalmente injusto He muerto instantáneamente No me jodáis Es que Al instante Ya estaba muerto Eso se pone Que tengo que hacer Contra eso No, pillar a más bicho Se pone Sí, presión Y eso Joder Pero, pero, pero ¿Cómo podéis Ser tan cancónis? ¿Cómo podéis meter tanto? Que este tío dorado Será imposible de matar Con todo lo que llega encima Y encima La armadura esta Que es impenetrable Oye, cayéndose en medio El cielo Este es demasiado brutal No, hasta que no pille Mejor equipo Creo que no podré Cuántas dificultades Que un experto Este maestro Qué triste es este ¿Tú eres morirte? No, supongo que no Yo tampoco Casi morirme De hecho No quiero Primo Luego Estos son los que deciden Sí, vuelvo a estar muy bien No te pude ir así Ahí está Ahí está Quédate quieto Te voy a meter de hostias Que te vas a Lidar Te vas a enterar De qué mando 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 De los muertos De masacro Pero eso no ha acabado Oh Sí, sí Venga, suéltame 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 Dios Pero cuánto hielo Puedes soltar Joder Muérete Creo que ya lo ha matado Creo que ya lo ha matado Sí, lo ha matado Y me ha dado Un Mierdas Que no sirve Joder Qué batalla Qué batalla Odio a estas criaturas En serio Es que roñeros Estos los odios Son totalmente inmortales Qué asco De pichos Qué otra Otra cosa Venga, venga, venga Morido Oh, me he subido al nivel No me he dado cuenta De que estaba con tres Subir Tengo tres niveles Solo Un nivel más Por esta zona Y me daré Por satisfecho Ah, no Pillao No, no, que es una mierda O sea, no, ya está Que es un Pero vamos a entrar Y con fetiches Otro sistema ¿No? Han caído Lo que sea No, no 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 Lo que te metes aquí Agregas a 30.000 bichos Y pillas Más atres Más atres Más atres Lo malo es que, claro Si cambio a un nivel De dificultad menor Podría menos experiencia Y no Me costará más subir De nivel 70 100.000 experiencia De bonus Y eso no ha sido nada Como podéis ver Vamos a ver Que hay aquí Arcon, arcon Azul Azul No mejora No mejora No me joda No me joda Al menos aquí habrá algo interesante O es otra minijueva De estas que hacen Al final del acto Porque se aburrían Y por qué quería meter Un poquito más de contenido Porque si La bolsa es demasiado pesada Ese es el segundo No Aquí hay un dorado Al menos Sí, sí, sí Sí, rejaca Y lo que tú quieras Ah Rejaca Rejaca Creo que tiene La mañana Puede beber Mucho vodka Eh Rejaca Joder Hay cosas Hay colpas En el diablo La barra Rejaca Jecaja Resulta Y un kudan En el diablo Venga, un kudan Muérete Muérete En un kudan Dios ¿Pero qué es eso Que me están pidiendo tanto? Hostia puta Acabo de beber una poción Y ya estoy otra vez Me había muerto Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios No puedo así Ahora Ok No, Dios Estoy gastando Treinta mil Esto que no sé Voy a pirarme A esto Para vender Hostia puta Cuántos bichos rojos Hay de la derecha A ver Voy a vender Estas cosillas Mientras Ahora voy a vender A tío Esto no me sirve No me sirve No me sirve Bla 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 Aliento de la muerte Bla 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 Y volvemos ¿Qué es eso? Una mierda Pincha en un palo Una mierda Pincha en un palo Venga Vamos a hacer Una super masacre Aquí Dos de la pincha Sin nada Ojo Dios Más de 60 Me parece salir Me gusta Pues es brutal Venga Me acuerdo Se llama masacre De 100 Creo que son 100 Y si es brutal 100 justos No Más de 100 Siguiente 106 Y no me ha dado Nada de experiencia Hijos de puta O de fruta Lo que menos ofensivos Parezca Muy bien Vamos a abrir Ahora me va a ser Un millón de experiencia Extra Un montón de pasta Ey Si que Si que va a costar De subir el nivel Aquí ¿No? Bueno 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 Vamos a dar una vuelta Por esta zona Explorarle en su Integridad Joder no Otro azul Aquí Otro dorado Lo que sea Otro dorado Seguramente Porque este Tiene un salveo Un rey De todo Conjuro No 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 me hacía mucho De nada Un rey Piezas Reutilizables Esto lo quiero Que Tiene un salveo Un rey De todo Otro De estos En serio Encima Estamos heridos Por Por Dios Nos muere Todo Ah Buena Aquí hay otra bola de estas, claro. Aquí abajo hay algo más. Aquí hay unas líneas de no sé qué mira. Sí, sí, sí. Morito, sí, sí. También tres otros. Hostia puta. Dios tío, sin querer. Bueno, supongo que es bueno. Un poco dorado. Por favor, gracias a serio. Pero ya de estos he matado, ya tengo para que ir. Los mato por plástico. Los mato por plástico. En paz. Tío con la madura, guay. No estoy listo. No estoy listo. Eso es lo más exceso. Vamos a subir una barrita. Supongo que es con un 10%. No hay algo así. Hostia. Al fin han muerto todos estos cabrones. Mmm... Sí, es más o menos un 10%. Un par de capítulos que tengo. Un par de capítulos de... Un par de capítulos de... Bueno. Me cuesta un poco. Vamos a lanzar más. Un dorado más. Esta mazmorra ni siquiera... Ni siquiera lo han trabajado. En serio. Vamos a poner un dorado al final de la mazmorra y ya está. Literalmente. No hay nada más. Sí, sí. Hostia puta. Un momento, eso sí. No sé qué cosa temporal... Pero... Si aquí se han pasado. Me meten 30.000 dorados. ¿Cómo que esto está hecho para la peña? Que es que no lo veo más sencillo que eso. No, no tengo mis urbano. Por ahí. Ahora sí. Necesito más tiempo. Igual los he quitado siempre. Hostia puta. Cómo lo mete. Es que no lo veo. La cámara es deficiente. Diablo, me estás decepcionando, eh. Esto... Esto me está jodiendo ya. Ya... Ya... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no me puedo mover? ¿Pero qué coño pasa? ¡Ah! ¡Dios! Esto es frustrante ya. ¿Qué? Quería pulsar el revivión al cadáver. ¡Oh dios! Tengo que dar toda esta vuelta ahora. Y... ¡Ah! ¡Dios! ¡Frustrante! No sé qué ha pasado. Antes no me costaba ni la mitad de lo que me cuesta ahora. No tengo ni idea de qué me ha pasado. No puede ser falta de práctica, ¿verdad? O sea, falta de práctica de juego, que llevo mucho tiempo sin jugar. No creo que sea eso. Es que ahora simplemente me matan de dos golpes. Y... No puedo moverme. He quedado por tres. Y yo pego mucho menos. Una mezcla de todo. Ya tengo el título para este capítulo. Al menos me están petando el arma. Me están petando el arma. Joder, pero fijaros. Me meten una hostia. Y fijaros que me matan de dos me dejado. ¿Qué coño? Antes me he de tocar algo en las semanas que no estuve aquí. Antes me he de tocar algo. Estos son bichos que ahora se han vuelto más queridos que lo que era antes. Antes no he representado al lichón ni una amenaza. Ahora, fijaros. No he criado vuestras manzanas. Y además, ahora lia... O sea, lia. Que digo... La hechicera que va a dos proteas muere. Antes no moría. Antes no moría ni una sola vez. Ahora está muerta a la mitad del tiempo. Estos bichos son totalmente inmortales. Los exterminan a todos y vuelven a salir. Vamos a pirarnos por aquí. Todos estos son hoy. No me gustan estos son muy bien. Estos bichos que no paran de salir son escudidísimos. Hay dos tipos de bichos y los dos los odio. Los que llevan el escudito y los pequeñajos. Madre mía, que asco de diseño. Pero es que ni siquiera cae la cosa esa ya que he hecho. No sé si se ha envoltado o qué pasa. No me da tiempo de echarme fuera de la área este porque... Es que me he hecho fuera antes y ya me ha stuneado. No entiendo qué pasa. Parece que no lo que pasa. ¿Veis? Es que luego veo como cae la cosa. Estoy grabando. Es que tengo que decir. ¿Veis? Voy perfectamente. Vale. Todos. Creo que ya está acabando esa estación. Lo malo es que no me ha subido un 20% de nivel 67. Quedan 3 niveles aún. Lo que es lo que es de repetirla una vez más supongo en el próximo capítulo. Que no es esto. No lo sé. No lo malo es que no lo quedan en las redes sociales. No lo mal. Ah, esto se acumula encima. Los pequeñajos. A ver, ¿ves! Se inspecciona cuando tenga una ropa. Esto es lo que más oscuro. ¿Esto me ha pegado? Yo también quería agregar a nadie. Yo siempre he pegado por ahí. 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 Dispara en mí. ¿Dónde está el marcelo aquí? No, tiene que cabida. Y el pelo de los reinos lo hacía del canto. ¡Joder! No se dispara ahí. Se ha hecho un marcelo de los reinos. Un desigual. Es un accidente contra y con un cajillo de una humanidad. Todos los alrededores del pan de moro. De algún modo puede ocultar su cuerpo. y adoptar la forma de un simple portal. Los que lo atraviesan quedan atrapados en un camino. Sin duda. Un desigual. Se quedan atrapados. No se ha escuchado bien el vídeo. Pero lo he escuchado muy bajo. Pero no he visto encontrar una zona nueva. Me parece que no lo será eso. Es interminable. No, ya subo bien. No, ya subo bien. Ahí como que no subo bien. Es interminable. Yo creo que creía que el pantano era jodido. No, el pantano me ha dado miedo, sinceramente. Como zona era un poco bastante... Coño, cuarto mortero. Podéis soltarla. Vale. Dios mío. Un muro mortero y que más, eh. Hay chispitas. Coñazo de bicho. Coñazo de bicho. Soy un coñazo, bicho. Coñazo de bicho. Muérete. Muérete. Te estoy dando de los pies. Muérete. Te he recuperado mi fuerza. Vale. Disfruta de la victoria, amigo. Vale. Pulverizado. Vale. Nada, nada. Nada. Hostia. Bueno, sí. Algo sí, pero nada. Nada de momento. Yo también creo que esté equipando bastante mal. Solo me preocupo. O la curación está igual. Oh, otro de estos. Eso es tan eso. No, no hay que acabar, no. Y aún me queda explorar otra cosa esa antes de que pueda el mitlo. Creo. No sé si podré volver hacia el mitlo. Aunque sí. Oh, en serio. No sé si. No sé si es un instante porque sino me cabreado. Probablemente es la experiencia o algo así. Esto no tiene fin No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oj플 6 Oh, sí, deos y me gustan masacrados a todos ¡Que odio estos c pragDD Es una mierda que no me sirve Los trocitos del cielo que caen también son una mierda Mira que me gustan los fragmentos del cielo Pero aquí ¿Qué es esto? 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 Podemos usar para distraer a los esbirros de Maltael Y apartarlos del nieto Pero no podemos luchar y repararlas al mismo tiempo Corrégenos mientras trabajamos Estos bichos que están aquí Como que son un poco evidentes Un poco sancales, mentales ¿Por qué me reparo yo los grandes en bolsillo? ¿Qué notas atacan? Mentiroso ¿Qué notas atacan? ¿Qué notas atacan? ¿Qué notas atacan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me pongo un poco a los hitos. Se ve que es un poco diferente. Esa es la posición que tiene que ver. Lo hemos podido ver. No hay que ver. Esa posición que creo que hay. Me cansé de piquear ya. ¿Y esto? Dios mío, que es plenero. Ay, ni siquiera puedo. Dios mío. Y sí, sale un boss al final. Ya, no. Joder. Esto es en el segundo. No, pero creo que cambia la vez aquí también. Esto es en el segundo. Para mí. No sé, bicho, no va a dejar de salir. Quiero acabar esta masacre al menos, porque si me muero no me contará. No voy a enfrentar a mi bicho de eso. ¿Qué saben estos ahora? A seguir sin mí, ¿verdad? 211. Nuevo récord. Una extraña. 211. ¿Por qué no paran de salir? Hasta que no maten a ese bicho, imagino que no van a dejar de salir. ¿Quién se podría llegar a miner perfectamente? ¿Por qué la recomendación sería? No, no, no. 300 millones. Algo muy coreano. Igual que yo. Creo que yo no consigo ni eso. Dios, este es odioso. Este es totalmente odioso. Pero podría al menos no spawnear infinitos. Te voy a matar de dos golpes. Spawnear infinitos bichos. ¿Qué tengo que hacer aquí? Dios, que no. Quería dar. Este juego me va a matar. Esto ya es peor que el gotico. Oh, Dios mío. ¿Qué coño me ha pasado hoy con el diablo? Creo que tengo que bajar la dificultad. Deja de salir del sueño. Tengo que bajar la dificultad definitivamente. Es que esto es totalmente imposible ahora mismo. No sé si eso está bugueado o algo. Pero que te salgan bichos infinitos literalmente. Es un poco exagerado. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué puedo hacer físicamente para matarlo? ¿Y un melee qué haría? No puede ni acercarse a lo que hay. Bueno, hay que spamear y confiar en lo mejor. Es que he usado más pociones en este vídeo que en todo mi Facebook de diablo. Bueno, bien, lo que tú digas. Me ha dado una mierda el pinchar en un palo. 30% de subir así. Muero, que no. Me he cansado ya a los otros. Moriros todos. Voy a mirar el portal 5 este a donde me lleva. Con suerte me he llevado a algún sitio no demasiado largo de hacer. Porque si no este vídeo será de una hora. Los proscritos. Eso no es. Pero si no tuve que hacer, me puso el jamón más. No hay ni un pedazo. No hay ni un pedazo ¿no? No hay ni un pedazo. No hay ni un pedazo. No hay ni dos ni de las partes. No hay ni un pedazo. No hay ni un pedazo. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. 3 más fuertes 15 más fuertes 30 más fuertes 2 3 4 4 5 6 Me vamos a repeler, eh Pues si, me repelo La única idea de enfrentarme aquí Muere, entonces Vanquist No, tú me ayudarás Solo tú Las cosas me ayudan A ver Oh, por fin algo que me mejora Muy poquito, pero Un poquito de daño infringido a los enemigos Y resistencia al fuego El de antes era mucho más bonito El de antes era dorado A ver, porque lo he transfigurado, creo ¿Qué mierda hay aquí? Aquí no hay nada ¿Habo más bichos aún? Dejadme en paz, bichitos pequeñitos ¿Qué podéis expirir aquí? Sí, 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 sí ¿Sois muchos y sois feos? No me jodas que esto era todo Tanto esfuerzo de diseñar los gráficos En crear un Tileset Bueno, Tileset no, pero Un set de gráficos totalmente único Solo para usarlo en una mazmorra Que se hace no literalmente que 5 minutos Parece un desperdicio de esfuerzo Sí que haya más cosas por aquí Ah, que Mucho más tiempo Si en cada portal dos países no cebra Tend Tous No hay goblin se me va a ir Joder es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada Se han ido los goblin y me iban a matar estos No, el goblin no se ha ido aún Pero queda más de la mitad de vida Es un poco putada que haya metido el goblin en el medio Muérete tú Y me mata el goblin y me mata estos también Cristal velado ¿Qué mierda es eso? No sé Aquí voy a llevar todo Todo esto es mío A ver Esto mejora bien, así me gusta Me mejora bastante la dureza de hecho Bastante mucho Y esto también mejora Aunque Quitarle un legendario por lo que me mejora Preparado para la batalla No sé qué es ese logro Bueno Esto no es nada interesante Y parece que lo demás tampoco es nada interesante ¿Qué es lo que he cogido raro? He cogido un objeto raro No era un aliento de la muerte Era otra cosa, ¿no? Me suena que era otra cosa No, quién sabe No voy a perder Buscar qué es lo que he cogido ahora Oh, qué bonitas estas botas Cómo molan Christopher Nolan Pero Sí Ahora soy un poco más duro Me parece que la zona sí que sigue Ah, un dorado encima Mejor no pillo el dorado Vale Que el tío no tiene ni un golpe de cuidado Que el tío no tiene ni un golpe de cuidado No se puede jugar Pero el tío es el lente Lo he cogido el rato Se da laza Pero para variar Debes que el tío no tiene Lo he cogido No tiene nada más Y lanza Hasta un rato del hielo Y se pulga No hay ninguna opción porque aún así no me hacía daño. Ya te lo salió, ¿no? No podremos ya. ¡Coño, no! ¡Pero ir! ¡Pancha la mierda! Este es el final de la mazmorra, aparentemente. No se aguanta un poco más ahora, pero no sé cuál. No hay ninguna opción. Mejor muerete. Mejor muerete. Mejor muerete, la verdad. Bueno, esto limpio. Voy a pirarme de aquí, que de todos modos no tengo espacio ya. Vamos a vender toda la mierda. La legendaria no la voy a vender. En todo caso rompería en materiales. Vamos a volver aquí. Me queda un trocito de esta mazmorra por explorar. Mis hurrones son muy felices. Coge pasta hurrones. Tiene esfera de sal. Un buen trozo más de la mazmorra por explorar. Malero, va. Esa no se abrai el fuego. Esa no es la rediquiencia. No hay nada más. Vamos al hacer el fuego de armas. Venga. Vamos al hacer el fuego. Vamos a poner un poco de la mazmorra por explorar. Vamos a ponerla más de la mazmorra. experiencia, estamos a punto de llegar a la mitad de este 167 por aquí y creo que sí no creo que esta zona es evidente que ha sido hecha solo para farmar objetos para los niveles máximos que se van a conseguir los mejores objetos disponibles porque es una zona grande con poco que hacer pero con muchos rares y legendarios y cosas así no sé cómo se llaman los azules y dorados básicamente, así que el motivo de la creación de esta más morra no bueno, de esta más morra también en concreto pero me refería más a toda la zona esta de los campos de batalla veremos que nos espera la siguiente zona en el siguiente vídeo, espero, porque aquí tendremos que subir hasta el 68 y pilar a la siguiente zona así que nada, espero que os haya gustado este vídeo como siempre, dadle like favorito y suscribíos a mi canal que poco no os blazca hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!